El que tiene navarrete y ese que tu quieres ver Pero DJ El Costella, dame luz que yo no vine a inventar Vamos a hacer el tema de Chencho, ja, eso está el tivo Si vamos a la tarde más esperada Que la gente espera todos los viernes Y antes de entrar con ella, déjame dar un saludito a Danilo que está allá en Saizipuede También a Candida Valdés, a Espifania Cabrera En la calle Santiago Que dicen que la gente en la calle Santiago Que dicen que para allá arriba no sirven nada Buenas tardes Alfa Fernández Buenas tardes como siempre Y bendiciones para el más grande Si, todo el tiempo hay que ponerlo adelante para todo lo que uno va a hacer Exactamente, el tema de hoy viene recogiendo lo que es la religión Ética, aplicación y ejecución de las leyes No sé si nos dará tiempo pero trataré de ser breve Empezando con el concepto de Dios En diversas religiones No poseen un concepto único De Dios ni de sus cualidades Pero nosotros lo que nos llamamos cristianos o católicos Decimos que Dios es un ser supremo Creador de todas las cosas Y que está por encima de todo De todo Bueno, espera Está por encima de todo Se creó de todo Se creó el agua Los árboles Hasta llegar al hombre Es el quinto Siguió creando más cosas Este, también creó a Van y Eva Entonces, ahí él implantó unos preceptos Unas leyes A seguir Se violaron esas leyes También vinieron sucesivamente unos cuantos También iban violando las leyes Vinieron las diez tablas de Moisés Las dos tablas con los diez mandamientos, perdón Donde explicaba ahí Que había que hacer Para seguir unas pautas Como ser humano Y también esas pautas se violaron Entonces, llegó Jesucristo Con la nueva alianza Y en eso estamos Pero en República Dominicana Como todos sabemos Hay unas leyes también establecidas por el hombre Bueno, que derivan de Dios Porque no es nada No estaba escrito antes O sea que ya estaba Lo que pasa es que uno la maña a su manera Y aquí, en nuestro país Se han creado unas leyes Que son los códigos civil penal Del niño, niñas y adolescente Reglamentos, resoluciones, decretos O sea que las leyes se vienen violando desde antes de Cristo Desde antes, desde antes Desde el principio Pero aquí se violan más que en todas partes Sí, entonces ahí quería llegar Entonces, ¿creen ustedes que se aplican bien esas leyes? ¿Son adecuadas? ¿Dónde está la ética? Tanto profesional como social ya Ya estoy hablando de social No, no se respeta nada Entonces, cuando una persona no tiene ética Ética a nivel político A nivel religioso Como ente de una sociedad Entonces, violan todos los derechos del ser humano Y se están violando, vulnerando todos esos derechos Pero entonces, yo digo que esa gente No son temerosos de Dios Chencho, ¿por qué? Porque hacen cosas malas Que no deberían de hacer Pero las hacen Violando todos esos reglamentos y leyes Que están establecidos Entonces, actúanlo así No se llega muy lejos Porque siempre el que actúa mal Como hemos dicho antes Ahí en la casa No le va bien Nadie tarde o temprano Can, ¿no? Entonces, como no somos temerosos de Dios El creer en Dios Te hace buena persona Pero tú tienes que poner en práctica Esos conocimientos Y dar ejemplo de ello Tú sabes No solamente es Yo creo en Dios A Dios rogando Y con el mazo dando Entonces, aquí se destila Que si usted hace una legislación Tanto el presidente El senado Los diputados La... Esto, lo de la cédula La Junta Central Electoral En sus... Tú sabes Condiciones puede formular leyes Entonces Si todos ellos Tienen la potestad De hacerlo ¿Por qué No le dan un seguimiento A todas esas leyes A que se cumplan? Es muy fácil Es decir Sí Y elaboran leyes Tú de que no se cansan ¿Eh? Esa es una cosa Otra, otra No, todo Cada cuatro años O diario Porque imagínate Que se van cambiando leyes Que esto no tiene comparación Pero vamos a unos comerciales Y regresamos en breve Ok El poder de la tarde En su izquierda El poder de la tarde Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Escucha y descarga La última música Disfruta De Navarrete Canal 8 En vivo Envíame mensajes gratis Y la mejor variedad musical En 107.9 Noticias y mucho Mucho más Solamente En la página Número 1 De Navarrete Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ¿Quién es la izquierda? El poder de la tarde ¿Quién es la izquierda? El poder de la tarde ¿Quién es la izquierda? Otra vez Un poquito En mi tierra En mi tierra En mi tierra ¡Adiós! Estamos de regreso Y estamos con la licenciada Alfa Fernández Que nos visita Todos los viernes Desde Santiago Alfa ¿Por qué Se violan las leyes? ¿Por qué se violan Tanto las leyes Hace entonces? Son problemas tan graves Sí Como lo son Cuando hablábamos Hace 15 días De la violencia De la violencia Intrafamiliar Que está casada O si no Para dejar de hecho Así Se le daba Una orden De alejamiento ¿Te acuerdas? Que era la pena De 5 a 10 años Cuando ejercía La violencia Delante de los niños También Cuando ponía Que no le daba libertad Que no la dejaba Ir a estudiar Así le cortaba Sus libertades También Es una pena De 5 a 10 años Eso no se cumple O sea ¿Quién me va a decir A mí Que esas cosas Que todo eso Que establece El código penal Se cumple No se cumple Porque Cuando matan A esas mujeres Y a pocos hombres También Con la violencia Intrafamiliar Hay una pena De Recrucción mayor Que equivale A 30 años Cuando uno Asesina A otra persona Porque cuando Un hombre Le quita la vida A otra mujer O una mujer A un hombre Son 30 años Asesinato Cuando lo hace A conciencia Cuando la novia De Macameto Lo agarra Y le da una golpeada Ella la hace un taco En el zapato ¿Qué pasa? Cuando le decían Lo mismo Lo mismo Él puede ir Y hacerle una denuncia Y aplicarle su sanción Reclamarla Entonces Chencho No pasa nada Entonces lo que yo digo ¿Dónde está Esa tutela Judicial? Que tanto habla La constitución Cuando dice Que ellos Los tres Los tres Poderes del estado Tienen que tutelar A los ciudadanos ¿Dónde está Esa tutela? Dime tú ¿Dónde se han quedado? Tenemos más Más de doscientas Mujeres Víctimas De violencia Intrafamiliar Violencia a la mujer En España Son Cuarenta y nueve Millones De habitantes En lo que va de año Hay Casi sesenta Víctimas De estos Malos tratos También Víctimas Pero allí son Cuarenta y nueve Millones No tiene que haber Ninguna Y aquí no se sabe Cuánto Y aquí son Los políticos No, aquí son Doscientos y pico En una población De diez millones De habitantes O sea Hay un flagelo Así de grande En las leyes O sea Hay que revisar Mirar Que Les den cumplimiento A esas leyes Que cuando alguien va Con un asesinato Con una querella De cualquier índole Que se le dé un seguimiento Por ejemplo Chencho Cuando matan A una A una mujer Un ejemplo Que son las más Tú sabes Los casos Más numerosos A esa mujer Cuando le matan No le dan el seguimiento Las leyes Empezando desde La denuncia Hasta la ejecución De la pena Siempre hay un flagelo Así de grande Porque en cualquier Estado de procedimiento Ya sea En un juicio de fondo Esa persona Queda libre Al poco tiempo Entonces Por eso Chencho Perdona que te corte Por eso es que Hay tantas muertes Porque no hay Una sanción Que se siga No hay una pena Que se cumpla Hay otra muerte También que yo creo Que la provocamos Nosotros A mujeres y los hombres Por ejemplo Cuando un hombre Cuando una mujer Se une a un hombre Y el hombre Tiene algo Sea una casa O sea que tenga Cualquier cosa Entonces la mujer Se dice Que a los seis meses Ya le toca La mitad de lo que hay Pero me lo va a decir Después de la pausa Otra vez Dale allá Bacanito Soy de Navarrete Punto com Soy de Navarrete Punto com Escucha y descarga Lo último en música Disfruta De Navatel Canal 8 En vivo Envíame mensajes Gratis La mejor variedad Musical En 107.9 Noticias Y mucho Mucho más Solamente En la página Número 1 Soy de Navarrete Soy de Navarrete Punto com Soy de Navarrete Punto com Un saludo Para Tony Cabrera Que está ya En sintonía En New York En la ciudad grande De parte de Bacanito Y de Chancho en Checha Entonces la vez Que llegamos a ustedes A través de Plastopideoproducciones.com Soporte de Soy de Navarrete Punto com Gracias A la gente De Soy de Navarrete Punto com Y la otra cara De Navarrete Por hacernos Llegar Alfa Y conectarnos Con toda la gente Allá en New York En España En el mundo entero Un saludo Para la gente De España Y Estados Unidos Si Alfa Yo te hice una pregunta Que por ejemplo Yo que soy soltero Si quiero casarme Con una mujer Y yo tengo una casita Por ahí Que pasa conmigo Entonces No hay justificación Para golpear a nadie Si usted no sabe Controlar Sus impulsos Vaya Y pida ayuda A un profesional Pero nada es justificable Ninguna muerte Ningún golpe Nada Vaya por la justicia Y haga su reclamo Pero no maltrate a nadie Nunca Con nada Ni por nada Pero le toca a ella La mitad De lo que hay Si o no Con solo 6 meses Le toca lo que le tenga Que tocar Religiosamente Y justamente Ay mi madre Llegamos a la parte final De este programa Dímelo ¿Qué entero? Ah Dice El bacanito Atención Placimí Dice el bacanito Que nos quedamos Sostenidos Porque a la mujer A Furi Y a mi familia También Que está allí A Furi A Maica A todos Los que no ven Yuli Yuli No se pierde Yuli A Jafa Fernández A Moama Genao ¿Cómo es Genao López? Fernández Ah Fernández A Moama Fernández Y a toda la gente Que nos quiere allá Que nos sigue Y a Tony Cabrera Otra vez en New York También aquí Un beso para Tony También aquí En la República Dominicana Tengo una listica De esta gente Que ellos Están bravos conmigo Porque yo me mando Su saludo Eso Yo soy Danilo Cándida Váez Espefania Cabrera Y Dione Barranco Ahí en la 16 de agosto Con Estima José Vargas Que nos sigan viendo Comenzan mucho Los quiero de corazón Bye Bye